¿Cuáles son las casas para la venta? Tenemos casas de venta. Mi nombre es Sergio Jaramillo. Yo soy Realtor, llevo 12 años como Realtor. Tenemos casas para la venta. De tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1500 pies cuadrados, nueve de 2006. Con agua propia, cerca a los centros comerciales, cerca a la playa, cerca a Walmart, cerca a las clínicas, cerca a los hospitales, cerca a un aeropuerto internacional. Son casas independientes que no tienen que pagar la administración. En su propio lote puede hacer una piscina. Si usted tiene un préstamo, si usted... ¡Ay, qué lado ese cabrón! Llámenos. Llame a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Si usted no quiere préstamo, nosotros lo llamamos a conseguirlo. Si usted quiere comprar casas, nosotros le buscamos una buena casa a casa. Y si quiere un prestamista privado, nosotros también le conseguimos un préstamo privado. Llame a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Sus redactos de confianza. Lo primero que tiene que hacer es conseguir el préstamo. Usted con préstamo consigue la casa, pero buscando la casa no tiene préstamo. Por eso, si usted tiene buen crédito o tiene un crédito mayor de 6.30, si usted es ciudadano residente, si usted declaró más de 22.000 dólares en el 2016 y 2015 en promedio, si usted no debe, no tiene muchas cuentas de carro, no debe mucho en las tarjetas, menos de 1.500 en las tarjetas, usted califica para un préstamo de una casa aquí. Por eso llámenos, muchas gracias. Una trocha. Pincal de venta de 5 acres, de 10 acres con casa. Nosotros le podemos ayudar a conseguirla. En la Florida. Llámenos. Por acá. ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Es para allá! ¡Es para allá! ¡Es para allá! ¡Es para allá! Esto es una urbanización que si usted quiere vender esa urbanización tiene que conseguir un avión porque solamente para gente que tenga aviones y volvete por aquí. Que hay que tener un avión para poder vivir en esta urbanización. Un avión, un helicóptero, algunas cosas. Porque tiene su propio aeropuerto, esta urbanización tiene su propio aeropuerto privado. Un avión, un avión, un avión, un avión. Y ahí lo que pasa es que pare y vuelca, pare y espere y dale la huella. Si usted quiere comprar casa, usted tiene que prepararse para comprar casa. Entonces mucha gente falla para comprar una casa financiada o un banco. O sea, 30 años con un 3.5% de entrada anual. O sea, por cada 100 mil dólares usted tiene que tener 500 dólares para el préstamo. Usted tiene que prepararse. Entonces mucha gente, por ejemplo, tiene mal crédito. Un mal crédito se puede arreglar en 4, 5, 6 meses. Entonces le podemos decir cómo lo va a arreglar el crédito. Está pagando un carro. Y las cuentas del carro son muy altas. Entonces tratan de refinanciar ese carro. O pasar el carro a otra persona. O mirar que pueden pasar el carro. Porque el carro le quita ingreso. O sea, el año pasado, antepasado, era un año muy bajito. Entonces mirar cuánto necesita usted cada vez de año para que le dé un buen promedio y le ayude a subir al banco y le preste. No tiene cuenta bancaria. Abre una cuenta bancaria. Tiene varias cuentas bancarias. Ponerlas todas en una sola cuenta bancaria. Ha pagado arrendamientos. Recoger todo un año de arrendamientos. O sea, lo que ha pagado, tratan de mirar en los residuos o en su cuenta o por cheques. Pásese, pásese, pásese. Entonces hay mucha gente que le... Es todo para pasarse. Pero puede comprar entre 4 meses, entre 5 meses. Pero tiene que prepararse para esa compra. Por eso cuando llegue el momento está con toda la herramienta. Es como uno prepararse para una carrera. En el momento de la carrera ya tiene todo listo. Ya tiene que saber en cuándo hay que correr. O sea, así es lo mismo con presta. Entonces usted quiere que nosotros le ayudamos a prepararse para comprar la casa. Ahora también nosotros podemos conseguirle dinero prestado con inversión en vista privada. Porque aquí queda el 5% del valor de la casa. O sea, con el gobierno es el 300% de la casa. Con nuestra vista privada es el 35%. Por eso es diferente la proporción de que te quedan para comprar. Es una casa nueva, la casa de su familia, la casa de su familia, la casa de su familia. Todo el mundo tiene que tener casas por riqueza, pero no tenerlas y hay mucha progresión. O sea, con la casa de su familia, la casa de su familia. La casa de su familia. O sea, con el gobierno es el 350. ...y eso es este año, que es un fin de 30 años que ya acaba de la corte... ...en carne, una retanga, un saludo, una fielta, una caballeta... ...por eso la trampa es una trampa, es una trampa... ...es una resumida, una trampa... ...y me encanta la trampa, muy bien, me encanta la trampa... Gracias. 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 Gracias.